¿Qué es la lengua en vera susurrar? Jarayú es en lengua en vera susurrar y ese nombre es así porque decidimos rescatar la cultura que muchas veces se pierde y es que en Tierra Alta Córdoba era muy común ver la lengua en vera, algo que ya se está perdiendo. El reto en particular era lograr cambiar ese pensamiento de que teníamos que heritarle al compañero o que teníamos que pegarle o maltratarlo para comunicarnos. En la iniciativa Jarayú participaron profesores, estudiantes de distintos grados, hablamos desde sexto hasta décimo, el propio rector de la institución y con apoyo de región y UNICEF.